Viva años y ahora todo me va bien Con mucha risa se salió más de una vez Fueron los excesos y las ganas se jodan Tengo que ser que no entiendes en pie Con mi historia o algo que te quede Y a lo mejor que se salió más de una vez Fueron los excesos y las ganas se jodan Fueron los excesos y las ganas se jodan Tengo que ser que no entiendes en pie